El club atlético Boca Juniors de Argentina, un equipo de los más exitosos del fútbol mundial, ha ganado 18 copas internacionales y un extenso número en cuanto a copas nacionales. El equipo zeneise, como también es conocido, han pasado por sus filas innumerables jugadores de una calidad enorme, que a la postre fueron los que le dieron los éxitos y que han escrito páginas de oro en la historia del deporte rey. Hoy les traigo el once ideal en toda la historia del club atlético Boca Juniors. En el arco, el portero Roberto Abondancieri, que es uno de los arqueros que más títulos alcanzó vistiendo la casaca azul y oro. Fue 14 veces campeón entre copas libertadores, intercontinentales y campeonatos nacionales. En el bloque defensivo, con una línea de cuatro, los centrales, el colombiano Jorge El Patrón Bermúdez, un símbolo, y múltiple campeón con Boca Juniors. A su lado, Roberto Mouso, quien fue parte de aquel histórico equipo que quedó bicampeón de América en los años 77 y 78, las primeras copas libertadores conseguidas por el zeneise. Como lateral por derecha, Hugo El Negro Ibarra, que ganó 15 copas con el zeneise. Él, en este puesto, es largo el mejor jugador. Silvio Marzolín, lateral por izquierda. Está considerado como el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol argentino. Ganó seis títulos nacionales con Boca. En el medio campo, con dos hombres en labores de marca. Sebastián Bataglia, que tiene el récord de ser el jugador que más copas ganó con Boca Juniors. 19 títulos en total. Entre las más importantes, cuatro libertadores, dos intercontinentales. Y al lado de Bataglia, lo ponemos a Antonio Ubaldo Ratín. Ganó cinco copas nacionales con Boca y es considerado, por una gran mayoría, como ídolo de los bosteros. Con la número 10 en la espalda, alguien quien no necesita presentación, Juan Román Riquelme. La máxima figura, la máxima estrella de este club. Un jugador con una calidad enorme para jugar al fútbol. Ganó 11 títulos con Boca. Tres libertadores, un íntegro continental. Y los tres hombres de ataque. Guillermo Barros Esqueloto. Quien fue uno de los que más títulos ganó con Boca. 16 títulos conseguidos, cuatro libertadores, dos intercontinentales entre lo más sobresaliente. Carlitos Tevez, ¿qué podemos decir? Es uno de los jugadores que más ha demostrado su amor por este club. Ganó todo con la camiseta de Boca. Uno de los ídolos ceneises. Y el hombre en punta. El 9. Martín Palermo. Ganando 13 títulos defendiendo esta camiseta. Uno de los jugadores más queridos por la mitad más uno de la Argentina. Y el técnico de este equipo de ensueño ceneise. Carlitos Bianchi. El Virrey. Como no podría ser de otra manera. Que ganó absolutamente todo con Boca. Un técnico que quedará grabado en la memoria de todos los hinchas boquenses. Y así es como quedaría estructurado este cuadrazo de Boca Juniors. Con Abondancieri en el arco. La niña de cuatro. Bermúdez, Mouso, Marzolini y Barra. Los volantes estaría Bataglia, Ratín. Riquelme y en delantera. Tevez, Esqueloto y Palermo. Derecho. Tres, Esqueloto y Palermo. Gracias.